Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. La gerencia, el nivel de la gerencia en Venezuela, ¿no? Tomando en cuenta el marco económico del país. Y es un tema muy importante porque recordábamos, y eso vamos a conversarlo con nuestro invitado, que hay una definición que se acepta mucho en relación a lo que tendría que ser el concepto de la gerencia. Dice asegurar la máxima prosperidad al empleador, conjuntamente con la máxima prosperidad para el empleado, a través de rendimientos máximos, costos de producción reducidos y pagos de altos salarios. O sea, en Venezuela no hay gerencia. Esa es una definición de Frederick Taylor que se asume como una de las definiciones del tema de la gerencia. Pero justamente vamos a conversar con el especialista, ¿cómo influye o no cómo influye? ¿Qué pasa con la gerencia enfrentando las dificultades económicas del presente? Bueno, justamente cuando tú oyes esa definición así, tú dices, oye, que es una definición perfecta, maravillosa. Pero de acuerdo a ese patrón, aquí no hay gerencia. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí lo que ocurre es que la crisis es obligado a que los gerentes naveguen contra el corriente y avancen contra el corriente, aunque me diga mentira. Y realmente están innovando, están siendo creativos, están haciendo unos esfuerzos terribles, están trabajando con las uñas, pero los que se mantienen a flote son los que han logrado gerenciar para la crisis. Así es. ¿Cómo es eso? Vamos a irnos a regreso a la pausa con nuestro invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!